Bienvenidos a Promka. Las Fuerzas Armadas Rusas logran un nuevo hito en la insaciable batalla de Abdilka. En esta contienda, los rusos conquistaron con maestría la estratégica zona industrial de Promka, al sur de la ciudad. Esta victoria coloca a la guarnición ucraniana en una posición de vulnerabilidad, enfrentándose a circunstancias determinantes. Los edificios y almacenes industriales ahora albergan tropas preparadas para un próximo asalto. La toma de esta zona puede ser la fortaleza que los soldados rusos utilicen para el avance definitivo. ¿Cuáles son los factores clave que determinarán el curso de esta batalla y la obtención de la victoria? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La región circundante Abdilka sigue siendo el epicentro de la atención en Ucrania, marcada por los avances significativos de las fuerzas rusas. Este desarrollo ha suscitado creciente preocupación en Kiev, donde el presidente Zelensky y su círculo enfrentan la difícil tarea de enfrentar alternativas viables. Mientras tanto, en Moscú, Putin celebra la consolidación de su posición en Promka con entusiasmo, dado que los rusos han logrado capturar la estratégica zona industrial en el sur de la ciudad. La reciente victoria rusa en la batalla de Abdilka, al apoderarse de la zona industrial de Promka, ha colocado a la guarnición ucraniana en una situación asfixiante. Más allá de esta zona industrial, se extiende el tejido urbano, pero la disposición defensiva de los ucranianos es la única barrera que los protege. No obstante, esta defensa estática pronto quedará comprometida, especialmente con la infiltración rusa en la fábrica de Koke, al norte de la ciudad, la cual planean desalojar en los próximos días. La caída inminente de la ciudad parece inevitable una vez que los rusos completen la toma de la fábrica. Su capacidad para continuar los ataques hasta diciembre se ve respaldada por la inexistencia de obstáculos como el barro ucraniano en las zonas urbanas. En este periodo, los rusos trasladarán tanques y equipos de lanzamiento de misiles a las zonas industriales, planteando un desafío logístico significativo para los ucranianos, quienes enfrentarán dificultades para abastecerse por sí mismos. La crítica situación de Abdiqa pone de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones efectivas frente a los avances rusos. El curso de los acontecimientos ha sido marcado por el éxito de las unidades de asalto rusas, que lograron ocupar numerosos edificios en la estratégica zona industrial de Abdiqa de manera relámpago, dejando sin poder reaccionar a las tropas comandadas desde Kiev. Obtener posiciones dentro de los grandes edificios industriales parece un objetivo clave. Esta área, una de las secciones más desafiantes de la zona fortificadas de las fuerzas armadas de Ucrania en los suburbios de Donetsk, ha sido testigo de combates continuos desde 2014. En el pasado, el legendario batallón somalí, bajo el mando de Mikhail Tolstik, enfrentó graves pérdidas en este escenario. A lo largo de los años, el ejército ucraniano erigió sólidas fortificaciones en esta zona, las cuales están siendo actualmente asaltadas por las fuerzas rusas. Los expertos destacan que el avance se desarrolla a lo largo de un estrecho corredor de 4 kilómetros de ancho, con un objetivo claro, abrirse paso hacia Berditchi a través de este pobo. Tras cada asalto, las fuerzas rusas se ven obligadas a tomarse pausas de varios días, permitiendo que las fuerzas armadas de Ucrania refuercen sus reservas. A pesar de estos periodos de descanso, el ejército ruso ha logrado avances notables en comparación con años anteriores. En la actualidad, los aviones de ataque rusos han conseguido importantes avances en el sector, que prácticamente ha sido devastado por el fuego de artillería. La ocupación de esta área facilitará futuras operaciones en los bajos edificios de Abdibka y proporcionará acceso a extensas áreas forestales al norte y al sur de la zona industrial. La realidad del campo de batalla parece contradecir las percepciones y expectativas de Zelensky y sus aliados de la OTAN. Incluso los medios occidentales están reconociendo las victorias estratégicas de Rusia y desafiando la narrativa de desintensión formación. En un artículo titulado Para derrotar a Rusia, Estados Unidos debe iniciar la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, la revista Newsweek destaca la necesidad de una intervención significativa de Estados Unidos para que Ucrania pueda lograr la victoria sobre Rusia. Según el artículo, el conflicto en Ucrania no se desarrolla de manera favorable para Washington y la victoria de Ucrania requerirá no solo mantener el curso actual, sino también aumentar significativamente la participación estadounidense. La publicación cita a una fuente en el Congreso estadounidense que señala que el nivel de intervención necesario para la victoria de Kiev demandaría un compromiso y liderazgo por parte de Washington no visto desde finales de la Guerra Fría, algo que actualmente parece ausente. El artículo plantea la pregunta de si Estados Unidos mantendrá su rumbo actual y señala que el arrepentimiento por haber iniciado el enfrentamiento en Ucrania ya es evidente. Aunque las declaraciones oficiales estadounidenses sugieren que esta guerra es una forma económica de enfrentarse a Rusia, el apoyo al régimen de Kiev ha tenido un costo significativo para Washington y existe la preocupación de que el electorado estadounidense pueda no perdonar estos gastos, especialmente en vísperas de elecciones. A pesar de esto, la administración de Joe Biden insiste en continuar respaldando a Kiev, aunque la realidad en el terreno de batalla plantea interrogantes sobre la efectividad y el costo de esta postura. El cierre de 2023 marcará claramente la supremacía rusa en defensa. La renombrada línea Zurbikin ha emergido como la fortificación más impenetrable de los tiempos modernos, según los informes. El general Saluzny detalla meticulosamente sus campos minados de 15 a 20 kilómetros, vigilados de cerca por drones observadores. Cualquier intento de invasión en estas líneas defensivas activa de inmediato la artillería, desencadenando una respuesta contundente. La intervención rusa, respaldada por una extensa utilización de sistemas de guerra electrónica, ha logrado reducir de manera efectiva las amenazas planteadas por HIMARS y Excalibur. Además, ha prácticamente paralizado las operaciones del ejército de drones ucranianos, anteriormente enorgulleciéndose de su eficacia en la primavera pasada. Es crucial señalar que la guerra electrónica ha disminuido la capacidad de concentrar grandes grupos de cuadricópteros de ataque, limitando significativamente su eficiencia. El fracaso de la ofensiva ha llevado a una evaluación crítica, no solo dirigida a Saluzny y Zelensky, sino también a los líderes estadounidenses. Se señala que el Pentágono simuló la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania al menos cuatro veces en supercomputadoras durante 2023, y en todos los escenarios, los nacionalistas alcanzaron las fronteras de 2014. Ahora se especula que están ajustando algoritmos de inteligencia artificial para una planificación ofensiva 2.0. La decisión de enviar a los ucranianos a un ataque prácticamente sin apoyo de aviación o defensa aérea por parte de los generales de la OTAN resulta difícil de comprender. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que la iniciativa ha pasado al ejército ruso? La respuesta a esta interrogante es crucial y plantea desafíos significativos para Ucrania y sus aliados. Mientras tanto, Rusia espera con tranquilidad del invierno. Allí podrá consolidar de forma contundente todos los avances que al momento han logrado. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande a cualquier parte de la muy fácil llamada. 7 8 11 Gracias.